Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nadie he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Así es el corazón Si todavía no puedes olvidarme de mí, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo No cabe el odio entre dos amigos que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor No cabe el odio entre dos amigos que se amanece con ganas No cabe el odio entre dos amigos que se amanece con ganas Por favor Siempre Cuenta conmigo Siempre Cuenta conmigo Cuenta conmigo Siempre Que tu necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo Que nadie ha cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Siempre Que escucha mi corazón Cuenta conmigo Óyelo Suena como un tambor Y se me sale del pecho de tanta emoción Siempre Cuenta conmigo Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo Pero que estoy conmigo Que Anthony No olvides Tres Pet Tres O Tres Tres Tem